Hoy me apetecía hacer un video diferente Mi vida no es perfecta ni pretendo que lo sea Por eso quise contarles los pequeños detalles que me hacen amar la vida Que me hacen sonreír Como el sol Pero ese que es entre las 2 y las 4 de la tarde El que te provoca acostarte en el pasto y disfrutar El que hace que estar con amigos sea más cálido También me gusta estar descalza Para sentir las texturas Para bailar en cualquier parte sin pena A veces nos sentimos tristes por cosas que después nos parecen tontas Y por eso no podemos disfrutar los más mínimos placeres de la vida El olor de un libro Ver fotos antiguas Que te duelan los cachetes de tanto reír La pequeña brisa en tu cara o en tu cabello Recordar las buenas épocas O estar con personas que empiecen a crear momentos maravillosos La felicidad puede ser muy efímera Así que aprovechala cada vez que la tengas Da y recibe abrazos Crea un vínculo con la naturaleza Ya que ese tipo de conexión es muy satisfactoria y difícil de explicar Haz planes inesperados Atrévete Y no intentes cambiar tu destino Solo vívelo intensamente Solo vívelo intensamente Tanto lo bueno como lo malo Porque cada etapa son adversidades que debemos superar Espero que les haya gustado mucho este video Y que de ahora en adelante sean más felices con cada detalle Tengan lindos días Perdón por mi voz Tenía un poquito de gripa Pero aún así Me hace muy feliz Poder hacer videos para ustedes Pero si es como que ya no lo juro ¿Listo? Ya Un besito